Quique Setién ha sido presentado como un nuevo entrenador del FC Barcelona, acompañado por el presidente Josep María Bartomeu y el secretario técnico del Barça, Erick Avidal. Setién confesó que ni en sus mejores sueños hubiera podido imaginar estar en el banquillo del Camp Nou. Ni en mis mejores sueños hubiera podido imaginar estar aquí. Lo primero es, desde luego, lo que he dicho, agradecer. Y luego es la ilusión con la que afronto este reto y este proyecto. Y deja claro el fútbol que quiere ver en su Barça y añade que será con intensidad continua y propone un juego ofensivo y de calidad, además de dejar claro los objetivos que se marca. Sin duda, mi objetivo es el de ganar todo lo que se pueda ganar, es obvio. Este club no tiene otro camino que mejorarse a sí mismo cada año y, desde luego, tratar de conseguir los máximos títulos posibles. A su vez, el director de Relaciones Institucionales del Barça, Guillermo Amor, quiso agradecer a Ernesto Valverde su labor durante estos años al frente del equipo blaugrana. Quiero agradecer mucho a Ernesto Valverde por su forma de ser, por su forma de trabajar, por lo que ha hecho, por su profesionalidad, por cómo es como persona, por su trabajo en todo momento y creo que es de reconocer. El primer partido de Setién a los mandos del Barça será en casa este domingo a las 9 de la noche contra el Granada.